Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, porque como sabemos tanto la marca Radford como Jenson Button van directos al famoso evento de automovilismo Pice Peak y bueno, como sabemos el precioso modelo Type 62 Toss de esta marca automotriz británica recibe las mejores pertinentes para enfrentarse al duro desafío de esta colina bastante famosa en el mundo del automovilismo y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello bueno, Radford, la moderna empresa automotriz fundada por el campeón mundial de Fórmula 1 en la temporada 1009 el británico Jenson Button y Ant Anstead se dirige a Pice Peak con una salvaje variante de su coche deportivo Type 62 II el Radford Pice Peak Edition lleva a este modelo basado en el Lotus Exige a un nuevo extremo con un chasis monocasco hecho con fibra de carbono y una carrocería mucho más ancha que oculta una suspensión completamente renovada y también respecto a la aerodinámica ya se sabe de su importancia que sí competirá en Pice Peak y parece que este modelo debería poseer mucha carga y bueno, lo mejor de Pice Peak es que sus barreras de entrada son mucho más bajas que cualquier otro evento de competencia de automovilismo de primer nivel y bueno, es por eso que recibe diversas visitas especiales de creaciones caseras y proyectos salvajes de los principales fabricantes, automotrices y equipos originales y bueno, el Radford encaja en algún lugar entre medias y sin duda es una alternativa bienvenida al cliento de Klaus programado para el próximo día 25 de junio de este año y bueno, según el medio Top Gear este Radford Pice Peak Special pesa tan solo, tiene como peso 880 kilos y su potencia procede de una variante de 700 CV del motor tipo V6 Toyota de 3,5 litros sobrealimentado que profulsó varios modelos Lotus desde hace años y bueno, este motor, este profulsor se combina con una caja de cambios de tipo secuencial con levas que le permite alcanzar, que le permite tener como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora a poco más de 2,2 segundos y bueno, el sistema de refrigeración también fue revisado para lidiar mejor con la gran altitud de Pice Peak y los frenos son unos carbocerámicos suministrados por la marca AP Racing y quizá lo más interesante es donde se siente el conductor en el medio, a diferencia del coche de producción y es precisamente muy al estilo del McLaren F1 y del GMA T50 y el McLaren Speedtail y bueno Tanner Foods, quien es un fijo en Pice Peak, conducirá este modelo su última aparición fue, su última aparición en esta competencia fue en el año 2021 donde se proclamó ganador de su categoría manejando precisamente un Porsche Cayman GT4 y bueno, vamos a estar en una clase exhibición que tenga muchos coches rápidos eso aseguró al medio Top Gear y bueno, Ries Millen conducirá esta clase y ha ganado en general también hay algunos modelos respaldados por grandes fabricantes y es una especie de clase general que recibe mucha máquina rápida tenemos mucho trabajo por delante bueno, y con esto me despido, adiós, camifuera, chao